¡Por Zeus! Pues tú quieres ser un héroe niño, yupi-du. Muchos otros pentecatos he tenido como tú. Todos fueron buenos para nada y... ¡Ay! Para eso no hay pomada. Basta ya de excusas, pues no tengo dudas. Si me lo pidió el hijo de Zeus, responderé. ¡Dos palabras! ¡Está bien! ¿Entonces aceptas? ¡Tú ganas! ¡No te arrepentirás, Phil! ¡Oh, Dios! ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ya? ¡Cuando quieras! Creí que jamás tendría a un campeón. Que hagas con las campanas y yo el congreso. Me jame batallas, trofeos y medallas. Con algo de agallas más. ¡No! ¡Un novato! Estoy jubilado amigo y sin ambición. El césped cortar me gusta de sol a sol. Me hace falta un maestro muy listo y dispuesto. Un buen comerciante igual. ¡Ahí va mi úlcera! Mi última esperanza resultas tú. Aunque no has caído del cielo azul. Bastantes fracasos han sido mi cruz. Ya no tengo opción. Solo quedas tú. Regla número cinco. Cuando rescates a una damisela, hazlo con delicadeza. ¡No! Regla noventa y cinco. ¡Concéntrate! Regla noventa y seis. ¡Apunta! Frente a fuerza superior, los envidiosos correrán. Las leyendas que tú lees no dicen nada de verdad. Ser héroes en arte es cosa de... vocación. Lo mismo que al pintar, se usa el corazón. No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte. Hay que superarse y crecer. ¡Así se hace! ¡Eto mi última oportunidad! Antes que algún malvado me deje atrás. Contigo mis sueños serán realidad. Muestra tu poder. Haz siempre un buen papel. Mi última esperanza sigue siendo tú. ¡Sí! ¿Viste eso? Allá voy, Olimpo.